Música Bienvenidos al MOOC de Proyecto de Estructuras. En este último tema sobre el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología vamos a comentar la estructura metálica, formada por la envolvente estructural y por la estructura de cubierta. En primer lugar, la fachada estructural, como comentamos, recoge el apoyo de los grandes volúmenes de las cajas de hormigón y está formada por una serie de pilares metálicos empresillados dispuestos cada 2,70 metros. Estos pilares, como comentamos, son pilares empresillados formados por dos perfiles UPN cerrados en cajón, separados entre sí, dejando un espacio libre de unos 47 centímetros, lo que da una dimensión total de los pilares de casi 80 centímetros. Esta configuración en pilares metálicos empresillados permite, por una parte, tener una gran rigidez en sentido transversal a la fachada, al tener un pilar que tiene una entidad importante de casi 80 centímetros de dimensión en esa dirección y, por otra parte, dejar un espacio libre interior que permite disponer las pasarelas de mantenimiento para la fachada. La fachada está formada por una doble fachada, una piel exterior y una piel interior. Estos pilares metálicos empresillados, donde están formados por dos perfiles UPN cerrados en cajón, pero en los casos en los que la concentración de esfuerzos es mayor, generalmente en aquellos pilares que reciben el apoyo de las vigas de gran canto de hormigón, estas dos UPN se sustituyen por perfiles armados con la misma geometría, un tubo de la misma geometría exterior, pero de mayor espesor. Estos pilares metálicos empresillados resuelven el apoyo de la fachada en los tramos fuera de los volúmenes de hormigón, por ejemplo, toda esta zona que vemos, que va aquí de cara superior de forjado a la estructura de cubierta o del forjado inferior al forjado de planta baja. Sin embargo, los pilares que están en el interior de los volúmenes son pilares formados por un único perfil, un de sección rectangular, como vemos aquí en la parte inferior de la imagen, puesto que estos pilares tienen una menor altura, la altura máxima es de 8 metros, con lo cual los condicionantes de pandeo que tienen son menores, así como de flexión horizontal debido a las fuerzas horizontales de viento, y por otra parte porque en esas zonas interiores a los volúmenes de hormigón no hay doble piel de fachada, no hay envolvente exterior y envolvente interior, sino una única envolvente, con lo cual el pilar metálico queda visto al interior. Como decíamos, este sistema de pilares empresillados permite aportar una gran rigidez a los elementos estructurales metálicos en el plano perpendicular de fachada, lo cual permite resolver grandes alturas controlando el pandeo y los esfuerzos horizontales, la flexión que se produce por los esfuerzos horizontales de viento. En el plano transversal, sin embargo, los esfuerzos horizontales y el pandeo lateral estarían más controlados por el propio plano de fachada en el cual se disponen una serie de elementos horizontales que forman parte también de la carpintería de fachada. Se podría producir, sin embargo, lo que se denomina pandeo global de la estructura, es decir, que uno de los pilares metálicos empresillados en el plano de la fachada tratara de pandear, se apoya en el pilar contiguo, que a su vez se apoya en el contiguo, se apoya en el contiguo, pero el último pilar no tendría un soporte. En los casos en los que sí que llegara a una viga de gran canto o a un muro de hormigón, ese elemento de hormigón actuaría como arrastramiento, pero, por ejemplo, en este nivel superior no estarían arrastrados en conjunto. Se dispone, por lo tanto, para evitar ese pandeo global, para arrastrar el conjunto, de un sistema de diagonales que actúan como elementos de arrastramiento. La singularidad es que este conjunto de diagonales no está concentrada en un extremo, como sería un sistema de cruces de San Andrés, como vemos en esta imagen, en la que si fueran a producirse el pandeo de uno de estos dos pilares en una dirección o en otra, se produciría un flujo de cargas hasta elemento rígido horizontal, que vemos aquí abajo. Al distribuir los elementos de arrastramiento a lo largo de la fachada, se produce un flujo de cargas que va recorriendo la fachada a la posición de los distintos elementos de arrastramiento hasta llegar a los elementos rígidos de hormigón. El funcionamiento es similar, sí que hay un recorrido más complejo de las cargas a través de esos elementos de arrastramiento, pero teniendo en cuenta que los esfuerzos de pandeo suponen cargas de magnitud muy reducida, esto no supone un problema, y a cambio se consigue tener una distribución mucho más uniforme y aleatoria, de alguna manera, también de estos elementos de arrastramiento. Se busca así que dejen de percibirse como un elemento de arrastramiento, como hubiera sido el encontrárselo concentrado en un estrego como esas cruces de San Andrés que veíamos, manteniendo la homogeneidad de la fachada, que sea una superficie continua. Vemos aquí una imagen de los pilares metálicos empresillados, formados, visto desde el interior, en estos espacios entre losas de hormigón, detalle de los pilares metálicos empresillados, se aprecia el espacio que quedaría libre para las pasarelas de mantenimiento, y se aprecia también, en la imagen de la izquierda, los pernos de conexión que lo van a conectar a las vigas de gran canto en algunos de los casos en los que los pilares metálicos empresillados coinciden con apoyo de las vigas de gran canto. Por otra parte, vemos en esta imagen la percepción desde el interior de esta envolvente en el estructural en la que se aprecian claramente las diagonales de arrastramiento, pero como estas, no solo no rompen con la homogeneidad de la fachada, sino que contribuyen incluso a dotarle de mayor interés, como se aprecia también aquí en esta imagen exterior del edificio, en la que nuevamente quedan visibles o se intuyen estos elementos diagonales que actúan, como decíamos, de arrastramiento de la fachada. Por otra parte, la estructura de cubierta es una estructura metálica formada por una serie de celosías trianguladas que se apoyan en el núcleo interior de hormigón, sería este espacio que queda aquí vacío, en el que están dispuestos los apoyos correspondientes al núcleo, y en la fachada, en la envolvente perimetral exterior que comentábamos hace un momento. Inicialmente, estas celosías metálicas se plantearon como celosías trianguladas, tipo Warren tradicionales. Sin embargo, viendo la configuración y la distribución de los elementos de arrastramiento de la fachada, se optó por buscar un sistema poco más complejo, que vemos aquí en la imagen, que dotara a la estructura de una cierta complejidad o aleatoriedad que relacionara la configuración con la configuración de la fachada. En efecto, en este caso, se juega con el planteamiento de una estructura geométricamente indeformable, que es lo que caracteriza las celosías trianguladas. Como vemos en la imagen, una celosía triangulada forma triángulos de tal manera que son figuras geométricas y geométricamente indeformables. En el momento en que uno de esas diagonales desapareciera, como vemos aquí en la imagen, la deformada aumenta enormemente, puesto que el cuadrado es una figura geométricamente deformable. La rigidez, en este caso, se necesita conseguir a través de la rigidez de los nudos. Sin embargo, si lo que hacemos es duplicar esa celosía formada por cuadrados, formada por algunos vanos en los que son cuadrados geométricamente deformables, en el momento en que a ese cuadrado le aparece en un nivel superior una figura triangulada, un triángulo, ese triángulo hace que el nivel inferior sea también geométricamente indeformable. Esto lo que permite es, duplicando o dividiendo en dos la celosía, alternar la disposición de elementos diagonales, permitiendo liberar de diagonales alguno de los tramos, lo cual permitirá, como veremos, que el paso de mantenimiento y de control de instalaciones a nivel de cubierta sea más sencillo a través de esos espacios y, por otra parte, permite definir configuraciones y flujos de cargo de las celosías que se alejan del recorrido tradicional, de las celosías tipo Pratt o tipo Warren, como sería en estos casos, planteando flujos de recorridos de esfuerzos más complejos. Eso permite, además, que cada una de las celosías trianguladas tenga una configuración diferente, como vemos en esta imagen y, como vemos aquí en esta imagen de análisis de la deformada. Ya viendo a la definición estructural de estas celosías, se adopta una disposición de diagonales distinta en cada caso, lo cual permite jugar con esa imagen de mayor complejidad y aleatoriedad de la estructura de la cubierta y permite definir esos pasos de conductos. Vemos, por otra parte, una serie de detalles de conexión y de apoyo. Por una parte, el apoyo de los celosías en los pilares metálicos empresillados de fachada, como vemos aquí, que se resuelve con un apoyo con una placa metálica en el centro de eje del pilar metálico empresillado y la disposición, por otra parte, en algunos nudos de pletinas de rigidez que permiten aumentar la longitud de soldadura en aquellos nudos que así se requieren. Vemos aquí unas imágenes de la ejecución, las celosías, vemos ahí la disposición alternativa de las diagonales que configuran la celosía triangulada, de celosías. Vemos también los nudos, como comentábamos, esas placas de rigidización que se incidió también por una cuestión formal que tuviera en esta forma circular, conexión de cruce de las celosías y el apoyo que comentábamos de las celosías en los pilares metálicos empresillados con una gran placa metálica dispuesta a eje del pilar metálico de tal manera que la transmisión de los esfuerzos sea centrada. Por último, un par de imágenes de la estructura metálica terminada en la que se aprecia la disposición de conductos a través de las celosías y cómo permite esta configuración determinar unos recorridos por mantenimiento completamente liberados de elementos diagonales. Con esto terminamos. Destacar simplemente como comentamos al principio es un proyecto desarrollado por los arquitectos Victoria Cebo y Ángel Alonso. La estructura fue desarrollada por NB35 Ingeniería instalaciones JG Ingenieros y los colaboradores en la dirección de obra Fernando Cebreán y José Ñañez. El promotor es el excelentísimo de Diputación de La Coruña y la construcción fue llevada a cabo por OHL. El edificio como comentamos es el actual Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en La Coruña. Y nada más espero que hayan disfrutado de este fantástico proyecto y muchas gracias.